bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras que alegría empezar este sábado con la presencia de jesús en su palabra y con el evangelio de marcos hoy en el capítulo tercero versículos 20 al 21 es un evangelio corto muy impactante los invito a que abran el oído y el corazón en aquel tiempo volvió jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no les dejaban ni comer al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la presencia del espíritu santo para comprender este evangelio que es una realidad fuerte necesitamos del espíritu invitemos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu divino amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santifícanos con tu gracia presencia y luz hoy podamos superar todos los rechazos todas las persecuciones y todas las incomprensiones por seguirte a qué dice el texto capítulo tercero versículos 20 al 21 una primera lectura clara contundente es muy corto muy diciendo dónde está jesús en qué quiere hacer pero no puede quienes se enteran de algo que vienen y dicen algo cuál es la expresión es la primera lectura suena resuena corazón la segunda lectura más detalles algo que nos haya impactado y nos frenamos hacemos una pausa para meditarlo con más profundidad terminamos la lectura hacemos otra pausa en el tercera lectura una síntesis del texto corto para que pasemos de la mente al corazón lo proclama jesús está con sus discípulos en casa en el lugar donde llegaba luego de las predicaciones en cafarnaún para variar perdón la expresión se le reúne mucha gente lo busca mucha gente sabemos que lo buscan y lo apretúan es decir están quieren estar cerca de jesús curarse con jesús escuchar a jesús nutrirse de su palabra unos con una mentalidad tristemente sólo cura milla otros con un sincero corazón vemos que unos reaccionan ante sus milagros con alegría no hemos visto cosa igual hemos visto cómo quieren tocarlo para curarse así sea con el borde de su manto hemos visto muchas realidades estamos ante una de ellas mucha gente y jesús pero pasa algo o sea ni siquiera podía llegar a comer porque es que lo buscaban y no le daban ni tiempo pero aparecieron algunos familiares vinieron a llevárselo porque decían que no estaban sus cabales imagínense ustedes eso cómo se entiende en esta tradición de las que yo a veces profundizo personajes nos permite comprender muy claramente una cosa yo ayer explicando la vida de cada uno de los apóstoles hablaba de los detalles de algunos cómo está conformada la familia de jesús en eso muchos han dado propuestas a mí me encanta una que es muy ponderada y muy clara san jose tenía familia la familia de nuestra señora eran joaquiniana que murieron muy rápido después de haberla dejado en el templo y su familiar más cercana había sido isabel con la cual ella se encontró acuérdense ustedes cuando fue a visitarla la madre de juan el bautista pero la familia más cercana en nazaret era un hermano de san jose llamado alfeo alfeo en nazaret se había casado con maría de alfeo maría de cleofás que es la misma mujer que es danarra juan que está allí al pie de la cruz con maría magdalena maría salomé que es la mamá de los cebedeos y con susana y otras mujeres pero este es alfeo tío de jesús porque era hermano de san jose cuando murió san jose quedaron jesús y maría en nazaret solos jesús quien había sido nazaret un hombre serio prudente trabajador el hijo del buen carpintero habilísimo carpintero y por ende jesús era un habilísimo carpintero también un hombre que era buen ciudadano un hombre que amaba a su madre profundamente un hombre que había amado a su padre jose profundamente pero cuando muere jose viene el tiempo de la vida pública de jesús y jesús empieza a predicar y lo empezó a hacer en cafarnaúm y a jose su tío el hermano de san jose perdón alfeo se impacta porque como que éste ya está dejando la mamá sola y está predicando esto si nosotros somos descendientes de david pero es que la unción de david y la realeza david debería ser como venga es algo más importante los discursos que está haciendo este y las actitudes que tiene este no 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 es acorde es decir alfeo empezó a rechazar la propuesta de jesús siendo su tío porque no comprendía ese lenguaje no comprendía esta manifestación de aquel que había estado todo el día todo el tiempo ahí en la casa y ahora salía a recorrer los pueblos diciendo cosas muy bonitas pero quedaban siendo cosas muy bonitas como iba a llegar a ser entonces mesías y se necesitaba otro tipo de fuerzas humanas al feo este que les estoy hablando y su esposa tenían cuatro hijos jose simón santiago y judas este santiago es santiago apóstol alfeo santiago de alfeo santiago de alfeo apóstol que nos dejó una carta en la biblia el este judas es judas tadeo apóstol que nos dejó otra carta en la biblia hemos hablado que hay tres parejas de hermanos en los apóstoles andrés y simón pedro los fededeos juani y santiago este es el otro santiago que es hermano de judas tadeo cuando ustedes ven y empiezan la carta de judas dices yo judas hermano de santiago hay unos que los traducen hijo de santiago no es hermano de santiago ese santiago que el apóstol pablo llama el pri el el hermano del señor pero no es hermano de sangre porque maría no tuvo más hijos es primo hermano porque es hijo de un hermano de san jose entonces vayamos viendo se da una división en esta familia alfeo empieza a reprocharle a jesús dos de los hijos de él quieren mucho a jesús porque son contemporáneos y que se criaron con el santiago de alfeo y judas tadeo los mayores simón y jose tienen mucho de la actitud del papá y todavía no comprenden a su hermano de crianza o su primo hermano se les dice hermano porque la verdad se criaron juntos luego de que jesús vino de egipto siendo niño de que tuvieron que huir a egipto él vino y se estableció en nazaret con sus padres más o menos a una edad de cuatro años tres años y medio y ahí se crió con estos hermanos entonces el mundo los llama y más en el idioma del arameo de la época hermanos y allí entonces los más allegados por edad santiago y judas inclusive criados muy también con la enseñanza de nuestra señora y de san jose los más pequeñitos los otros eran más adultos santiago vuelvo y repito los otros hermanos jose y santiago entonces es jose y simón aquí la situación es que al parecer en algún momento de todas estas situaciones con judas y iscariote estoy hablando del otro apóstol y pasó por nazaret y acuérdense ustedes que a jesús que pasó cuando cuando llegó a predicar en nazaret cuando dijo el espíritu del señor me ha unquido porque me fue para llevar la liberación a los pobres que hicieron los de nazaret casi lo tiran por un peñasco allá en la sinagoga se acuerdan entonces los de nazaret los principales el sinagogo y otros no le creían a ese que era buen hombre pero que está ya con muchas infugias y no le creen que él sea el mesías los de su propia tierra nadie es profeta en su tierra entonces judas y iscariote cuando estuvo allí un tiempo tristemente como él tenía una concepción del mesianismo de jesús también equivocada porque pensó que iba a ser un rey al estilo humano y jesús no traía ese tipo de reinado estos hombres como sabían que judas se había criado allá en el templo y era un hombre conocedor de los importantes de allá pues una vez se reunió con el sinagogo de nazaret y con algunos personajes principales y les dio a entender que a veces jesús hacía unos unas unas evangelizaciones o más bien evangelizaciones no unas unas palabras muy fuertes para aquellos que eran los importantes y que uno si quisiera ganar en el mundo tenía que hacerse amigo de los poderosos y entonces les dio a entender como quien dice él se estaba echando encima a los fariseos a los herodianos a los saduceos a los del templo y a los sacerdotes y esto generó pues una rencilla y más fuerte con aquella división que se había creado sembrado en la familia jesús con josé el primo hermano mayor y el otro primo hermano mayor simón ya el feo inclusive había muerto en paz con jesús pero había tenido un momento fuerte de encuentro contra él de no comprenderlo pero muere en paz también quedan simón y josé todavía sin dar el paso de creerle a jesús pero como había creado este ambiente esta estadía de judas y iscariote un día que jesús estaban cafarnaún pasó esto fueron ellos dos no un montón de familia fueron ellos dos que no comprendían todavía como quien dice venga usted qué es lo que está diciendo usted que venga qué es lo que está proponiendo nosotros sí somos de la familia de david pero pero venga qué pasa por eso marcos no lo dice porque decían que no estaban sus cabales yo espero haberme hecho comprender había una división familiar porque había dos hermanos que sí creyeron y otros dos que no y saben qué pasó cuando judas trajo tomó la decisión de ser de seguir a jesús y santiago del feo fueron de los últimos que llegaron porque tenían esa lucha con su papá y sus otros dos hermanos sintieron como esa tristeza de que su papá lo rechazara y pasaba que simón el leproso no había podido tener hijos y creó como una paternidad muy bonita sobre estos dos que eran más jóvenes que él apóstoles y como que llegaron en un tiempo donde donde él los no sólo como hermanos de apóstoles sino como una imagen de padre les rindió su abrazo y jesús lógicamente los acogió como su primo hermano que los quería desde niños y ellos se criaron allí en toda una santidad ya después de toda esta situación al final en la cruz aparecieron ya jose y simón no sobre todo simón primero pero el después jose creyéndole a jesús creyendo cómo iba a ser su mesianismo sabiendo cómo verdaderamente jesús no iba a encontrar fácil la propuesta que traía y vieron cómo verdaderamente lo que decía su primo era verdad pero eso fue todo un proceso que cumplió las palabras de jesús que en la misma familia unos creerán y otros no creerán y que habrá división entre padre hijo suegro nuera y todas las divisiones que se pueden dar esposo esposa por el mensaje y el seguimiento de jesús él lo vivió pasó en su familia no los muestra el evangelio de hoy entonces imagínense ustedes si toda esta narración que les he hecho es para que no nos asombremos si en nuestras familias pasa lo mismo le pasó a jesús cuánto no puede pasar entre esposo esposa que el esposo le dice vea usted toda hora metida en ese canal vea usted toda rezando vea usted va a cabo en acabando la de balines perdón la expresión así así le decía a mi papá mi mamá pues por molestar pues balines una cosa indestruosa que no se puede ni dañar es indestructible casi pero como quien dice esa rezadera y y nos puede pasar que la gente se burle o que critique pero ahí va quedando el mensaje como iba quedando poco a poco en el feo como iba quedando poco a poco en jose y simón inclusive cuando el feo el hermano de san jose ya estaba en las últimas como que nadie era capaz de tratarlo iba a nuestra señora y quien dice a que venga maría que ella la única que como quien como quien dice la que como que en la que encuentro pasen en como en su ayuda y en la cama de convaleciente y ahí todo tenía sus sufrimientos este hombre porque no se comprendía pero pero murió perdonado por jesús y murió en la tranquilidad de del cuidado de una madre que en algún momento al feo le pensó que era muy falta de carácter porque no le decía a su hijo pues que se quedara ahí con ella que ella ya era viuda etcétera etcétera pero entonces nos pasan las familias esto esta palabra nos dé a nosotros hoy la alegría de comprender que a veces pueden decir que no estamos en nuestros cabales porque acuérdense ustedes que lo dice san pablo en la segunda corintios 5 como que los 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 judíos pedían signos los griegos buscan sabiduría pero para unos y para otros resulta que la manifestación más grande esa es la locura de la cruz que es la verdadera demostración de un dios que ha llegado a tal punto para que comprendan que los criterios de dios son muy distintos a los del mundo y que hemos escogido la sabiduría con mayúscula y la verdad con mayúscula por encima de las verdades del mundo que son pasajeras porque estamos en la verdad por antonomasia que es jesucristo y que si llega a esa incomprensión y esa falta de conocimiento pues nosotros damos testimonio y le pedimos a dios la fuerza porque siempre hay momentos dolorosos este proceso que les estoy hablando familiar fue lágrimas para jesús para maría pero sobre todo sobre todo para santiago y alfeo y judas tadeo que fueron apóstoles contra la decisión de su padre o contra la voluntad de su padre pero él murió después comprendiendo después vinieron sus hermanos que comprendieron y después santiago dio la vida como apóstol del primera el obispo jerusalén y judas tadeo después dio la vida como valiente valiente defensor de todo el evangelio de su señor y maestro porque primero señor y maestro y había sido su hermano o su primo hermano de crianza que lo quería con todo el corazón estas divisiones se las ponemos a jesús estas incomprensiones se las ponemos a jesús si usted sufre mujer o hombre porque no hay comprensión porque se burlan se burlaron de jesús y lo persiguieron y a nosotros si esto hacen con él dice decía jesús ahí cuando con las mujeres de jerusalén que sufrían pues como quien dice conmigo que no harán pues con los demás puestos en las manos de él antes esta palabra es de esperanza y de respaldo de dios hagamos oración bendito sea señor por esta grandeza de tu palabra hoy ponemos a tus pies las incomprensiones las divisiones familiares por el seguimiento que hacemos de ti eso sí permítenos ser santos sin hacer juicios pero que nuestra vida sea un fiel testimonio de que lo que decimos verdaderamente lo vivimos para que los otros vengan a la conversión por una verdadera vida en ti hoy te presentamos a nuestra familia te presentamos a nuestras comunidades y todos aquellos que han venido a la división para que muchos vengan por nuestro buen testimonio para que muchos crean que tú verdaderamente eres el único sabio que en la sabiduría de la cruz que en la manifestación del amor redentor allí en la cruz porque por tu cruz ha brillado tu luz podamos verdaderamente ser sabios en tu presencia si otros nos tildan de locos o de fanáticos o de otra época nosotros con el testimonio diario vamos mostrando un amor que derriba las murallas y un amor que transforma corazones amén propósito y acción en este 2024 con esta palabra de Dios hoy ante la incomprensión ante el rechazo ante el no conocimiento de esta alegría que tenemos del seguimiento de Jesús como nos da hoy testimonio Jesús esta palabra que esperanza tenemos con esta palabra no decaer no bajar los brazos seguir firme es lo que hoy nos permite comprender el evangelio gracias por el eco que colocan al final del chat alguna palabra algún versículo alguna situación alguna algún algo que les llame la atención lo pueden colocar allí porque nos nutre a todos señor está con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre podemos seguir en paz en vos gracias a dios feliz día